¡Gracias! Los indios que poblaron la extensa Patagón Los ha matado de a poco el progreso y la ciudad Ya no quedan tegüelches por las pampas inmensas Solo quedan recuerdos de cien años atrás Ya no quedan tegüelches por las pampas inmensas Solo quedan recuerdos de cien años atrás Murieron del recuerdo de muchos hijos de estos Que por suerte o astucia ahora ya son patrón Y quizás ni conocen la historia del tegüelche Del campamento viejo allá en la isla Pavón Y quizás ni conocen la historia del tegüelche Del campamento viejo allá en la isla Pavón Quisiera que esta zamba se cante en todo el pago Que la cante el patrón, el bollero y el mensual Que en todos los rincones de una vieja guitarra Retumba está mi samba pa' todos los de acá Que en todos los rincones de una vieja guitarra Retumba está mi samba pa' todos los de acá A fines de noviembre Se unen en Tamelaike Los indios que del norte venían hacia el sur A defender las tierras de nuestra Patagonia Neuquen y Río Negro, Chubut y Santa Cruz A defender las tierras de nuestra Patagonia Neuquen y Río Negro, Chubut y Santa Cruz Por eso que el misamba te recuerdo indio viejo Que con los manzaneros se unieron pa' pelear Y así frenar al indio araucano que de Chile Venía conquistando para Calfucurán Y así frenar al indio araucano que de Chile Venía conquistando para Calfucurán Quisiera que esta samba se cante en todo el pago Que la cante el patrón, el bollero y el mensual Que en todos los rincones de una vieja guitarra Retumba está mi samba pa' todos los de acá Que en todos los rincones de una vieja guitarra Retumba está mi samba pa' todos los de acá Générique 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 Amén.